La dosificación Nunca había cantado por unas lanchitas, eh, qué padre Estas emociones con las que pinto mis días Cada una es salida casi redención No tengo afición hacia la soledad impuesta Pero parece certeza mi liberación Cada letra escrita es un percance en el camino Cuando todo lo ya dicho se hace realidad Y los ojos en el horizonte son tu resplandor Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Mosificación! mi comunicación mi resplandor en mi corazón mirosificación mirosificación Gracias por ver el video